Es un ladrón que me ha robado todo ¿Qué vas? ¿Qué ves? ¿Ya? ¿Empezás a grabar? No, sí, cantándole, para que cantás bonito Oye, mi ley ya está grabando vos Sí, dale, hombre No, que yo no voy a decirle que yo, a ver ni qué Va, contándole a qué venimos aquí, Michael, que tanto necio que vamos para aquí No, mira, pues lo que pasa es que como la Kelly pues había comentado pues que está de antojos Si quiere unos mangos y pues, es cuando te diga vos, me va, vamos a botarle Ah, por eso, pero no quiere de los mangos de los otros, dijo ¿Qué tipo de mangos se le antojan? Ustedes pidan, usted pida y aquí se le cubre, ¿ah? Este mango está podrido Un buen mango, un mangazo Un mangazo Bueno, bueno Kelly, aquí solo para que pase adelante y corte con las manos aquí Están cerquita, mira, ese está maduro y el que está ahí, va ¿Cuál? Verde ¿Con cuántos quiere que hay una docena? Verde, están verdes ¿Media docena? ¿Está maduro ese? Ese no, ese no sirve Sí, pero ese yo lo tire porque no me está activado Una vara no hay aquí, va Este, no sabría decirse, pero yo imagino que eso Ay, la Kelly está mandando aquí al palo, va Va, me voy a subir, si me caigo La Kelly tiene la culpa Agárrenme el teléfono, fue, y la billetera Eso me llega, ma, y que vos sos el mero gallo Yo no soy bueno para subirme a los palos ¿Dónde hay nuevos, ven? No hay, ahí, no hay Esos no están buenos, va Estos de aquí no tienen Bien, aquí hay buenos, mira, ve Mirad, aquí hay mejores todavía, creo Ah, pero ya hay que garrotear No importa Ya te gané, güey O sea, es competencia esa onda A todos ya vamos a entrarle nosotros también Si es competencia esa cosa, yo sí le voy a matar su mano Si, trata de que la Kelly se vaya a gustar Pues sí, Brian es más alto Sí, Brian Bueno, con la mano se agarra Exacto Eso está más duro, mirad Pero capotealo, listo, Michael, capotealo En el otro gancho, el de arriba Esperate que no lo cae Si Dios es ese, Brian se muere de hambre uno mismo ¿Cómo va a pegar vos? A ver, ahí estamos Los demás también están maduros Si no están maduros, están solos para madurar Este es Brian, amor O sea que solo se aguarda, va a vos Y ya están maduros el otro día Y son mejores así Baja eso, mero, mira, ve ¿Qué te costaba bajar las ramas? Bájalo más, no A la madre 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 Pero echá la mano aquí porfa Te ayudo Espérate Espera, espera, espera Deja hacerte cuerda Aquí A la madre 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 Tírame la mano, yo me la voy Esperate pues, a la cara Suave porque me va ¿Qué pasa con Michael? John, él se cayó vos Lo que pasa que él dice es competente Lo que estoy haciendo, pero está en medio trail y él me lo grabé Mirá pues, no lo grabé, voy a repetirlo No, si creerme que estaba grabando mal pero Cabal para donde estaba grabando cayó Lo que tenía que grabar para arriba Allá van a ir las personas desactuadas Ya se me salto el hueso Ya viste, porque te digo yo que Brian a re empujadito se lleva a Michael Lo que es verdad que Brian quiere echarle una lucha conmigo, quiere, dice que él está ganoso echarle una lucha conmigo yo le digo que si me va a votar pues que me bote, le digo yo Pero que te bote dignamente, no te vas a dejar No pues a ley, obviamente Vos vas a demostrar que tu nombre vale mucho Oye No pues, Brian quiere echarle una amistosamente Amistoso Brian Brian, apuente ya No, no traía Brian apuente, vení Este, que vos ya me estabas diciendo que estabas comiendo que querías hacer una lucha amistosamente Por que pues? Por que? Yo mire que agarró a un cuate Solo miren ahí del gran tamaño Espera que yo mire ahí un video Ahora imaginate como se ve este Jufita Jufita Ahora imaginate como se ve El cuate vos El cuate Parecido a tu hijo Si, bueno Dale pues, dale pues, otra vez vos No está No ha pasado nada Así es como aprendes a ser hombre Acordate que aquí no te vamos Capotealo O querés que te digamos el nenón aquí Yo el nenón le digo Nenón le diga no le Agarró Michael A la madre que práctica Chiripazo Michael Dale agarró la siguiente No hay otra bala, vos verde Ya no, de apenas conseguí eso Una de, como se llama? De allá que la dejas ver solo tres gajalas Mira con el perro aquel Que le da a morder de una vez Que pasó? Te dolió Te dolió o no te dolió? Te dolió Yo te quise ayudar vos Pero Mira yo ni así lo alcanzo vos Mira que quita la ropa del nenón tu Ahorita parate vos aquí nenón Nenón Parate aquí Nenón Es que el nenón Me duele Te sacamos los vidas si querés Nos dimos de emergencia No me soferes Te quitan el brazo Vamos Alix Vamos por un dolor de cabeza Te quitan el brazo Tu c*** Ha sido un dolor de cabeza Es que si ya tiene uno Que si Ahí ya se paró Mira wey Yo lo tengo que ir para arriba Está grueso Es que legalmente Y hoy lo que Michael te lleva hambre No lo que pasa es que no No te ha mostrado Ahorita lo vas a poner en su lugar No 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 es que lo que baja Mira vos Te muevas para allá Pero si a la Kaylie ahora se así Me va a caer encima vos Te esparramos Ahí si te aplasta Me mordió Me mordió Mira Solo que el último pantalón me lo rompió Ya no va y va Bien Mira pues Michael Allá atrás hay unas este Varas Así solo medio lo puyas Y ya Es que hay unos buenos Mira vos Yo porque no los quiero reventar Si no les tira el agarrote Porque se rompen Si se rompen Se está bien El que sea Ahí trae uno verde Con eso solo lo puyas Ahí trae uno verde Yo lo pude Yo lo pude ustedes Yo lo pude ustedes Vaya nenón Vamos nenón Capotea por el Michael Capotea por el Michael Capotea por el Michael Pero suave Porque no una cara Kaylie si no está maduro Eso solo lo puede digamos Como aguardar para mañana Y mire Le quedan pero De lo mejor El que está bueno Yo soy yo ¿Vos? El que está bueno Es el que está bueno Es el que está bueno Es el que está bueno ¿Pero no se va a alcanzar? El que está bueno Quiero que se haga de la punta Me la abran El que está bueno El que está bueno El que está bueno Soy yo ¡Voy a no servirle ya! Dale a ver, espérate por Brian ¿No lo llegas va? No, pero con ese pesito vera me lo pasan Pásame el pesito vera Ay si lo logro botar que pasa? Ah gracias a Dios Mira ese matapalo hay que bajarlo de ahí ¿Cómo es? ¿En qué lugar? Me enamoro de ti ¿Dónde? A ver, recibió a Michael Mira pues wey Mira como va a caer desde allá arriba Si cae para allá por gusto no lo haga Dale, tirate encima como se tiró Brian No, no lo logré ¿Ese no era? ¿Cuál era? Sí era Va como quiera Gracias a Dios ¡Graya Nenón! Es que el Nenón como cayó vos Es para Ramón Como me dijo Ya pues vamos al otro palo Al otro palo Al otro palo Si hombre si este tiene muy poquito este palo ya es viejo Este ya tiene mas años que mi abuelito ¿Qué pasó Nenón? Para este otro palo ¿Qué pasó Nenón? Me duele la madre pero ¿Por qué pone Nenón? Te digo algo vos Michael Ajá contame contame Cuando nos fuimos nosotros de esta casa Ajá No No tenía No daban mangos todavía esto mira Todavía estaba ya tenía buena mangos Nosotros nos fuimos de aquí en el 2000 ¡Ah tu mano! ¿Naciendo iba yo? Si vos Vos naciendo y nosotros ya estábamos chingando Nos naciendo iba el Nenón ¿Por qué no me esperaste? Dale para allá mirame No te lo merecí Ahí hay unos buenos mira vos Venle agárrame este por favor Ay que lindo Ay si Ay no Mira como estas agarrado Mira esa rojita papá Pero venga hay una lámina Mira que hay una roja Ay el que abajo Ahí Ey señorera A ver si echamos un par de mangos Ay No hay No hay Ahí Yo le tengo que poner en una policía Yo sé que por la caja el día no sé se me enojó uno Jajajajajajajajaja Estás voces del de la toja también Si no está fácil Si no está fácil Me dio una cinta Me dio una basura Me dio una basura, me loco Ahí está, ahí está Ahí está Agárralo Mira, me dio una basura Me dio una basura, me loco ¿Cómo vas a querer que yo te voy a hablar loco? Vení Vení, vení A que te revisen la Kale ¿Qué tiene Kale? ¿Qué es lo que tiene el princeso? Que se vele bien el ojo, que se recueste él No, pero abriste bien el ojo ¿Qué tiene el ojo? El ojo No, no se mira nada No se mira nada, todavía Está muy oscuro El ojo ¿Qué lindo está Kale? Dos mangos Me acuerdo que un montón le he dado No, pero se quedaron allá ¡Nenón! Los palos crecieron mucho Cuando se fueron para arriba Son más buenos esos que están abajo No, no se, ven los que le regalamos No se, están maduros Hay ahí nenón ¿No hay? ¿Nenón? 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 Es que mucho lo hacía La Natalia se publicó un estado y decía mi nenón ¿Nenón? 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 aunque el este grande, el es mi nene, es mi nene pero porque si las personas que van a comportar como niños a ver, yo que para acá soy muy alegre pero para que le falta un tornillo es cierto, es que me botaron de la pila no lo calibraron bien no tomaron pepe natal mira wey, metete en medio las piernas y las levantas a ver si es bien dale bro, abre no, mi leija, asi me va a sacar todo no lo levantas de ahi mira el que pase en una lucha con este ya me arrepentí mira wey, levantas mas a verde que a ahi no si lo voy no lo manias no lo manias ahora parate igual imposible esta vez me salen mis pedos no se va no wey wey Brian vos viste si a vos te triparo no wey Brian no wey Brian mira la que mire el gilbano en la boca jajajaja jajajaja jaja 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 sinceramente ya Michael ya sabe donde no se tiene que ir a meter así que no me retes porque no te voy a hacer caso no quieres hacerlo arrastrada decirle como es el tío bueno vamos a ir a botar con garrotes hasta allá dos porque no nos quiero hacer otra hijo de puchica ya quieren ser ambos porque yo los destripé destripaste un nenón sacala Michael y llevala mira el chucho como come mango no ve pero voy a agarrar uno si mamá yo creo que aquí se desperdician los mangos hay tres matas de mangos sabe lo que voy a hacer yo como no tengo pistas para vender ay que crees voy a ir a botar mi canasto con el premio segundo y lo voy a vender para Tulum 5 horas acá mamá vamos a ir a grabar a gente que paguen es caro oh los perros comen mal ay el hambre jajajaja no es que quiera se le obliga el pobrecito se le obliga ahí esta viendo lo que el hace para sobrevivir ah que caro si te dan dos pies que hay un jajajaja 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 mira lo que lleva ahí ah si tampoco puede llevar mucho porque se les puede ah pero como tienen niños da si porque una docena en lo que llega la quincena de Marvin a reportarse jajajaja 400 le pones por niños jajaja asi le paso gasto y 500 para outro 1 jajajaja 400 para paper cuatrocientos parauro 500 para retrocedente como que si para su 구�a jajaja jajaja así no lo dejara jajaja jajaja pero esta ahí jaja osea a no lo que pasa es que Marvin es muy desobligado él era un buen hombre pero saber quién lo arruinó antes daba todo por su familia ahora qué pucha la familia ya barrió hoy da todo pero por la Sarafiona y lo peor de todo es que le está dando lo mejor a la Fiona y la Katie en el mejor momento se alejó no le da coraje a usted? no a mi es que en el corazón tiene un gran nudo así dirías vos si te dejas a tu marido no va a la calle yo no es bueno sentir esos vos fueras así como el alma así como el alma desobligado si no te piste así soy ahorita lo bueno que soy sincero cuando uno te piste es obligación si no te des que uno quiera una bolucha están sin grandes mujeres ah no ahí si no yo soy bien fiel a mi mujer no pues está bien porque me derrotean hasta ahorita por lo menos aprendes algo de mi Michael podemos echar tus mangos aquí lo que pasa es que mira ahí son muchos si tú te llevas te miras floja que pasó mira ve es que son bastantes pero son tuyos o son de la Katie de las Katie ah si bueno espero que no calmes los los antojos ahí vamos bueno muchachas complacida la Katie nos vamos a retirar porque ya venimos a cachar lo que teníamos que venir a cachar cierto ah salud 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 doña Esperanza y amor